Cámara de Diputados debe elegir con su fundamento de su mandato constitucional. O sea, es una atribución exclusiva que tenemos los diputados y las diputadas de designar a los consejeros electorales. Son once, la derecha ha estado fastidiando al compañero presidente que quiere controlar el órgano electoral. Nosotros que por décadas hemos luchado por el respeto al voto, nosotros que por décadas hemos sido víctimas de fraudes electorales, ahorita lo comentábamos en la comida, nos hizo un fraude en 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, esa la ganó con el Frente Democrático Nacional. Nos hicieron fraude en 2006, dolorosísimo, imponiéndonos al tomandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en una elección que el propio, como ya les he dicho y les he recomendado, Luis Carlos Ugalde en su libro Así lo viví, reconoce que el hoy compañero presidente ganó esa elección, que tuvo más de 15 millones de votos, cuando oficialmente le reconocen poco menos de 15 millones de votos y también poco menos de 15 millones de votos al tomandante Borolas. Y luego en 2012 nos volvieron a hacer fraude con Enrique Peña Nieto. Nosotros que hemos luchado contra el fraude electoral, nosotros que hemos exigido un órgano electoral verdaderamente independiente que garantice el respeto al voto de la gente, el respeto al voto de la ciudadanía es la piedra de toque de una democracia. ¿Cómo va a haber democracia si no se respeta el voto? Eso es básico, esa es la regla mínima de cualquier proceso democrático. Y como lo dijo el compañero presidente hace unas semanas, cuando invocó al presidente Madero, garantizar el respeto al voto es fundamental. Total, sigue existiendo el fraude electoral en nuestra patria. En 2018 ganamos oficialmente con el 53% de los votos, pero eso no quiere decir que no haya habido fraude electoral. Hubo compra de voto, hubo manipulación, se llevó gente a votar. Lo que pasa es que los llevaron a votar por ellos y votaron por nosotros. Esa es otra historia. Pero todas las prácticas viciadas, la campaña de polarización, la campaña de miedo a la gente, todo lo que han hecho lo volvieron a repetir, pero no les fue suficiente porque el pueblo estaba harto, absolutamente hasteado del sistema político dominante y votó por nosotros de manera contundente. Como también lo he dicho, hubieran votado un poquito más y el PRI y el PAN habrían desaparecido del escenario político. Entonces, volviendo al tema. Que nos convoca, nosotros no vamos a repetir lo mismo. Nosotros no vamos a designar consejeros electorales a modo nuestro que sigan nuestras instrucciones, que protejan nuestros intereses electorales, porque nosotros estamos a lo que el pueblo decida. Nosotros no tenemos ninguna intención de que haya fraude, de que se manipule la decisión de la ciudadanía, de que los órganos electorales nos favorezcan, aunque la gente ya no nos quiera. Como lo dijo a principios de año, en una extraordinaria reunión en Palacio Nacional, el compañero presidente dijo, no hombre, si yo tuviera el 30% del respaldo de la ciudadanía, yo me iría a mi casa llorando, muerto de vergüenza. Si el pueblo no me quiere, yo no voy a estar ahí. Pensando él en regímenes como el de Chile, que se fue largo, que va a ser 30%, ya quisiera, piñera, tener el 30% del respaldo del electorado chileno, trae el 3% del electorado. En plena pandemia han salido otra vez a manifestarse en su contra, porque el pueblo de Chile está muy agraviado. Y algunos otros, bueno, en Argentina se me fue ahorita el nombre del presidente argentino que se fue. Macri era, ¿no? Macri. Es que lo asocié con el de Francia, Macron, que son culebras los dos. Macri, también con un repudio absoluto del pueblo argentino, llegó ahí ofreciendo, como se dice popularmente, el oro y el moro, y acabó traicionando, como era evidente, al pueblo argentino. Y también traía un respaldo popular, yo creo que de menos del 10%. Entonces decía el compañero presidente, yo con el 30% que la gente me respaldara, yo me iba. Bueno, él propuso la revocación del mandato para la elección del año entrante, intermedio de 2021. Y la oposición, como lo he dicho aquí reiteradamente, dijo que se quería reelegir y la mandó a 2022 porque sabía muy bien que el nombre del compañero presidente en las boletas electorales atraería al electorado y haría más contundente la derrota de la oposición. En fin, que nosotros no queremos tener el control del órgano electoral. Lo que nosotros queremos es que el órgano electoral sea independiente, sea probo, sea de gente que tenga un prestigio que defender, sea gente que conozca de materia electoral, pero sobre todo que tenga una profunda vocación democrática para servir a nuestro pueblo y a nuestra patria. Bueno, pues resulta que hoy nos entregaron las cuatro quintetas. Y de entrada, de las cuatro quintetas, nosotros habíamos pedido, cuando digo nosotros me refiero a los diputados y diputadas, sobre todo del movimiento Morena, PT y PES, que dos fueran de mujeres porque son mayoría de hombres en el órgano electoral y dos fueran mixtas, porque queríamos la posibilidad de que las cuatro consejerías fueran mujeres. No obligadamente, pero sí se abriera esa posibilidad. Si tú mandas dos quintetas de mujeres y dos quintetas de hombres, va a seguir habiendo mayoría de hombres en el órgano electoral. Entonces queríamos generar ese equilibrio. Podían quejarse los hombres de que no había habido paridad, pero eso no tenía sentido porque el órgano electoral es el que debe tener paridad. Podrían alegar que la elección debería ser dos y dos. Y seguramente ese fue el criterio que dominó en el comité técnico, porque decidieron en vez de mandar dos quintetas mixtas, mandaron dos quintetas de hombres y dos quintetas de mujeres, de tal forma que se elijan dos mujeres y dos hombres. Como dice un refrán, mal comienza la semana quien va a anorcar en lunes, porque esa no era nuestra intención. Lo dijimos con mucha claridad cuando empezó la tarea del comité técnico de que dos quintetas fueran mixtas. Bueno, John Ackerman, que ha vivido en estas semanas una campaña brutal del linchamiento público, el tomandante Borolas diciendo fuera a Ackerman del INE, desinformando como si John Ackerman fuera candidato a consejero electoral. John Ackerman formó parte del comité técnico, lo encabezó, de hecho, por decisión del propio comité técnico, y estuvo todo el tiempo torpedeado, golpeteado, diciendo que debería salir, que era nuestro instrumento para tomar el control. ¿Cómo vas a tomar el control de un órgano de 11 con 4? A ver, alguien, explíquenme eso. ¿Cómo 4 votos valen más que 11? O sea, hizo la aritmética básica, dice que estaban intrigando. Bueno, pues hoy, John Ackerman, los invito a que vean su intervención. Fue una intervención de no más de 5 minutos, donde de manera, pero cabronamente contundente, sostiene que no se presentaron los mejores candidatos y las mejores candidatas, que se dejaron el camino por prejuicio político, perfiles que eran mucho mejores que los que al final se presentaron. Dio nombres, digo, por ejemplo, el nombre, yo no me acuerdo, una mujer que sostiene, es la prima hermana del actual consejero, Ciro Murayama, que es faccioso, faccioso, lo que sigue de faccioso. Ahora bien, uno puede reconocer que puedes tener primos, hermanos, que no tienen nada que ver contigo, que sean culebras, o sea, hermanos, ya lo hemos platicado aquí. Eso no debería ser una descalificación, pero sí despierta suspicacia, que haya un pariente tan cercano de Ciro Murayama, que además es claramente contrario a nuestro gobierno, claramente intrigante en contra del compañero presidente. Entonces, dio varios nombres. Dio el de Humprey, es clara, no. Ay, cabrón, ya me estoy haciendo viejito, hombre, se me olvidan luego los nombres. Bueno, Humprey se apellida. Ella fue esposa de Gil Suárez. Gil Suárez es un hombre muy listo, chiapaneco, fue diputado conmigo, luego fue senador de la República 2012-2018, pero antes de ser senador fue secretario particular del Comandante Borolas cuando usurpaba la presidencia. Bueno, se separaron y como acaban algunos matrimonios, se acabaron lo que sigue de mal. No sé si han visto la película La Guerra de los Roses. Vale la pena, es una película buenísima, se acaban matando el marido y la mujer. Entonces, hay matrimonios que acaban un poquito mal. No llegaron a tanto, pero por ahí se acercaban. Y entonces, ella es una mujer muy preparada en materia electoral. Y el PAN la vetó cuando quiso ser convocatorias pasadas consejera electoral por influencia de Gil Suárez. Y hoy Ackerman comentó que ella era panista. Quizás por este vínculo que tuvo con Gil Suárez. Yo creo que está mal informado, es la impresión que yo tengo. Lo comenté también porque hubiera sido una cobardía mía quedarme callado cuando yo conozco a Humphrey, conozco su trayectoria y conozco su preparación en esta materia electoral. Entonces, quedaba ahí señalada, quedó de hecho señalada por Ackerman con otros nombres que ahí se dieron. Y entonces comenté que a pesar de que Ackerman sostuvo ahí y nadie lo desmintió, que él no votó ninguna quinteta, que cuando se iba, cuando se hicieron las quintetas, él decidió salirse porque no estaba de acuerdo con su conformación y no votó ni una sola. Esto es, se manifestó en contra de las quintetas presentadas para decirlo más claro todavía. A pesar de eso, van a seguir intrigando que nosotros queremos tomar el control del órgano electoral. Fíjense, para todavía darle más claridad al asunto. El que dicen que era nuestro operador político en el Comité Técnico, uno de siete, uno de siete, no participó y está en contra de cómo se integraron las quintetas. Ni siquiera las votó. Se salió del lugar. Díganme si era nuestro operador porque lo hubiéramos matado si se salía. Tenía que haberse quedado ahí a defender los supuestos intereses del movimiento y los supuestos perfiles que nosotros estábamos interesados en que ahí estuvieran. No metimos la mano en el proceso. Los propios integrantes del Comité, todos, de muy diversa procedencia, desde Sara Lobera, periodista de la jornada de toda la vida, todos son doctores, por cierto, doctores de tener doctorado. Ya ven que les dicen a los médicos doctores. Son doctores de doctorado. La directora del Colegio de México, por citar algún ejemplo. O sea, son gente con mucho prestigio. y con una posición política. No somos ingenuos. Los académicos se las dan de que están por encima de las posiciones partidarias y de las banderías, pero eso es absolutamente falso. En ciencias sociales se tiene siempre una posición política, se tiene siempre una definición y ellos tienen una definición. Por ejemplo, Diego Valadez fue periodista toda la vida, lo digo sin sentido peyorativo. Él fue procurador general de la República, no me acuerdo en qué sexenio, y es un hombre muy serio, es un maestro constitucionalista, es un hombre respetable y respetado en el ámbito de la academia en derecho. Yo le tengo consideraciones, no lo conozco en lo personal, pero me parece un hombre serio y preparado. Bueno, él estuvo en el comité, por ejemplo, y bueno, muy diversas posiciones. Yo creo que Ackerman se desesperó y se salió. Y bueno, aunque se haya salido, eso no descalifica el proceso, pues tan es así que las quintetas las vamos a votar el próximo miércoles, pero sí queda claro que nosotros no metimos a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, luego por eso la oposición se pasa de lista, porque como nosotros somos decentes, pues ellos piensan que en política ser decente y ser pendejo y luego hacen tropelías, ¿no? Y nosotros al no dar cuotas, nosotros tenemos dos tercios de la Cámara de Diputados, solos, podríamos decidir los cuatro consejeros, solos, sin ningún voto del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano y del PRD, ni uno necesitamos. Tenemos la mayoría suficiente y eso no lo tiene que ratificar el Senado, que es lo donde se atoran las cosas, porque ahí no se tienen dos tercios. Esa atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, podríamos decidir los cuatro consejeros si no lo, no estamos actuando de esa manera, estamos actuando de forma institucional, de forma profesional, de manera no facciosa y, bueno, pues yo no sé qué nombres nos llegan, también lo digo. Hay un trabajo profesional del comité, sí, hicieron un esfuerzo muy grande, sí, más de 400 mujeres y hombres confiaron en que esta vez no habría mano negra, fueron, hicieron sus exámenes, dieron su mejor esfuerzo, buscando solo cuatro posiciones, 100 seres humanos por cada posición se presentaron. Imagínense de qué tamaño fue la tarea que el comité técnico tuvo que realizar, pasaron todos los filtros bien, estuvieron de acuerdo en el primer recorte de la mitad, estuvieron de acuerdo en la realización de las entrevistas que no pudieron ser presenciales por esto del, ya no sé, acá está, el innombrable, acá lo tenemos, ¿no? Por el tema de la pandemia tuvieron que hacerla de manera virtual y ya en la definición de las quintetas ahí se tronó el asunto con un compañero, Ackerman, los otros seis están de acuerdo y los propios seis reconocen que de las quintetas que presentaron, si mal no recuerdo esto porque lo estoy citando de memoria y puedo ser impreciso, las quintetas de hombres, creo que ahí uno no fue de consenso, todos los demás, los nueve restantes fueron de consenso y solo uno se votó de mayoría y en el caso de las mujeres dos no fueron de consenso y por lo tanto se votaron de mayoría, eso quiere decir que fueron cuatro, dos o cinco, uno, no sé, ahí estarán las actas que nos presentaron, yo no he revisado la información, de hecho terminando la reunión me vine acá a Cuernavaca porque ya deberíamos estar y nos tardó demasiado la reunión de la Junta de Coordinación Política pero además él han de haber mandado a Reginaldo yo como ustedes saben soy vicecoordinador entonces él han de haber mandado a él la información no sé si ya la haya revisado no sé en qué términos se dieron Reginaldo en su intervención bueno fue pública hombre que les platico si fue pública la estuvo transmitido por el canal del Congreso la entrega de las quintetas lo que es un hecho es que hay un foco rojo Ackerman por más apasionado que sea es un compañero del movimiento nunca hemos dicho lo contrario ni él ni nadie es un compañero que se la ha jugado con el compañero presidente es un hombre que inclusive su prestigio académico lo ha puesto en riesgo por ser absolutamente defensor de nuestro proyecto el compañero presidente él es esposo pero eso es circunstancial o sea cada quien está en el espacio que tiene por mérito propio de la Contralora de la Secretaría de la Contraloría de Irmán Sandoval y bueno él en este último tramo de plano no aguantó se salió no votó y manifiesta con toda contundencia como es su personalidad su desacuerdo con las quintetas presentadas bueno pues ya ahora sí que como también como dice el refrán ya lo parimos ahora hay que crearlo porque ya están las quintetas y sobre esas tenemos que decidir no hay manera de darle marcha atrás no hay manera de decirle al comité oiga no no a ver por la crítica que hizo uno de sus integrantes presente en nosotros otras quintetas no hay manera ya el proceso concluyó el proceso fue determinado por mayoría hubiese sido ideal de consenso tampoco es fácil el consenso porque consenso quiere decir el acuerdo de todas y de todos decía alguien del verde ahí criticando a Ackerman que no era unanimidad sino consenso son sinónimos ahora se dice consenso en una en un acuerdo mayoritario tratando de decir que es lo mejor posible pero consenso es todos de acuerdo y cuando tú te planteas como regla el consenso pues una persona puede vetar las decisiones de la mayoría y tampoco puede ser así o sea hay que respetar las decisiones mayoritarias este la ley nosotros además respetamos lo que la ley establece o sea por ejemplo el IFAI el Instituto de Transparencia este de acceso a la información designó a no creo que dos de los miembros del comité la Comisión Nacional de Derechos Humanos a otros dos y la Cámara de Diputados designó a tres entonces ese es el órgano no fueron cuotas partidarias en otros procesos se daban dos el PRI dos el PAN uno al PRD uno al PT si le iba bien y si no no le daban el saludo este y luego los consejeros se los repartían también la suma de parcialidades no da imparcialidad o sea la suma de reparto que hicieron miren tan ha sido así que muchos ex consejeros electorales han sido después candidatos de partido voy a poner dos ejemplos de uno nuestro inclusive que es mi hermanito que lo quiero un chingo que es un hombre excepcional integérrimo es un hombre muy serio que es Jaime Cárdenas él fue consejero miren lo que es la vida él fue propuesto por el PRI no fue propuesto por la izquierda él tuvo vínculo no sé si fue PRIista pero tuvo vínculos con el PRI estudió en Querétaro en la autónoma de Querétaro siendo de Coahuila es paisano aquí de Gloria y de Alejandro él es de Parras es de Jaime y luego fue diputado con nosotros con el movimiento de pura chilipada fuimos diputados porque pasó el fenómeno este de Juanito en Iztapalapa y entonces Mario Constanzo que traicionó Jaime Cárdenas un servidor ganamos de mayoría porque el hoy compañero presidente se metió dos semanas a Iztapalapa estamos hablando 2009 a llamar a votar por el PT para la delegación pero en modo que la gente diferenciara diputados y delegados y votó por todos parejito y ganamos de mayoría si no no hubiéramos ganado nos adornamos hemos comentado esta anécdota en otro momento con más detalle pero está el otro ejemplo de la derecha Santiago Krill fue consejero electoral y luego fue diputado por el PAN y luego fue secretario de Gobernación del Cabeza Hueca de Vicente Fox Quesada entonces es un hecho que a veces siguen haciendo carrera política en los partidos que lo propusieron a veces en otros a veces se retiran a la vía académica Goldenberg por ejemplo que fue presidente del Instituto Federal Electoral que en el 2000 le tocó reconocer la alternancia y el triunfo de Vicente Fox es uno de los intelectuales que firman el desplegado donde dicen que regrese el PRI y el PAN porque esto no es democracia es muy autoritario López Obrador y todas las necedades que dijeron en el desplegado del día de ayer que yo les decía es un despropósito porque lo que ¿cómo va a ganar la oposición? con el PRI o con el PAN de verdad pensan como dice el compañero presidente que el pueblo es tonto porque la gente no va a votar por el PRI votaría por ellos si siguiera la compra el voto si siguiera la coerción si siguiera el condicionamiento de los programas sociales pero a nivel federal no vamos a hacer eso y a nivel de los estados que si pueden hacer eso ya dijo el compañero presidente que los va a estar vigilando bueno vieron estuvo antier en Guanajuato y hasta tartamudeaba el gobernador de Guanajuato que estaba muy gallito diciendo que él al viento las componía que ese presidente pedor no dijo así pero casi ¿no? y luego cuando lo tenía ahí pero tartamudeaba el cabrón ah no si me equivoqué no no si ya voy a ir a las reuniones del gabinete de seguridad que la chingada que no sé qué hoy Alfaro que se las da todavía de más gallito que él no señaló cuando se descubrió que durante un mes este encubrieron el asesinato del joven Giovanni López por Nueva al Cubrebocas dijo que había funcionarios del gobierno el compañero presidente promoviendo las manifestaciones que estaba detrás del gobierno que en los sótanos del DF que todas las necesidades que dijo ¿no? y hoy que lo tuvo de frente lo vieron con su cubrebocas porque ya ven que son unos farsantes se dan cuenta que los únicos que usan cubrebocas son los gobernadores de la oposición cuando está el compañero presidente y él sin cubrebocas ¿no? bueno sudaba el cabrón sudaba ¿no? estaba así traído se desacaba el pinche pañuelito ¿no? porque no aguantan porque no es lo mismo decirle necesidades al compañero presidente no estando el presidente que decírselas de frente porque saben que les va a responder no aquel compañero presidente es cabrón la verdad o sea es un hombre excepcional es un hombre muy talentoso y es un hombre con mucho carácter no está donde está si no tuviera mucho carácter y no les anda mandando decir las cosas se las dice de frente y es muy considerado y es muy institucional y es muy respetuoso la verdad es que no le pueden negar eso le negan todo pero no deberían es obvio bueno no tuvo ninguna falta de respeto al gobernador de Guanajuato a pesar de que ellos han sido insolentes no tuvo ninguna descortesía con Alfaro el día de hoy a pesar de las graves acusaciones sin sustento que Alfaro hizo al compañero presidente sin tenerlo de frente y que hoy no sostuvo por cierto vieron esta jovencita ¿cómo se llama? qué valiente es una jovencita no debe tener ni 25 años yo creo que menos 22, 23 no sé igual me estoy yendo largo igual tiene menos que me disculpe si le estoy aumentando la edad es una jovencita se le planta al gobernador de Jalisco y con valentía con decencia con respeto le saca todos los datos del endeudamiento de Jalisco y le dice que él se comprometió en campaña en no endeudar al Estado y el otro sin y caso se pone a decirle que era para la pandemia que no sé qué quién sé qué y todavía ella así como cuando tiras desde la desde la cintura dice ¿no? ah entonces va a seguir endeudando a Jalisco no bueno no bueno y empieza a cascabelear el tipo y luego le pregunta si lo que le dijo el compañero presidente ya se cayó la transmisión parece que se va a estar cayendo la transmisión de YouTube ustedes disculparán no de Facebook pero lo bueno es que se reconecta luego luego bueno entonces muy bien la joven youtuber ¿no? o sea periodista independiente periodista de las redes periodista surgido con este fenómeno de las redes y con este fenómeno de conciencia en torno al movimiento que encabeza el compañero presidente y lo pone en su lugar con tres minutos que tuvo de la pregunta yo creo que el compañero presidente pues que yo lo conozco estaba disfrutando la intervención de esta joven porque de verdad hizo una tarea dignísima incisiva contundente verdaderamente demoledora y ninguno de los dos le dijo nada bueno mañana que va a estar con el de Colima pues ese menos ese es más chiquito todavía al contrario va a ir ahí a ponerse bajo la la protectora del compañero presidente y demuestra que son tigres de papel los gobernadores de oposición no sirven ni para el arranque son de verdad cuando dicen que es una oposición moralmente derrotada no se exagera políticamente derrotada sin opción sin banderas sin discurso sin principios porque todo su discurso es hueco mienten hablan de dientes para afuera ninguna de las banderas que toman son misóginos como el demonio y ay contra la violencia contra las mujeres son unos farsantes están pues el pueblo por eso votó en contra de ellos a favor nuestro el primero de julio de 2018 la gente es más la gente quiere es una verdadera aclamación es un reclamo popular que sale del corazón que se juzgue a los expresidentes de Salinas a Peña pasando por el comandante Borolas tenemos que dar respuesta a ese tema que ese es un reclamo no 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 ese 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 es un agravio grandecito que el pueblo no quiere dejar pasar el pueblo quiere que acabe la impunidad y aunque viene Lozoya no sé qué haya dicho no he visto noticias en este espacio de tiempo no sé si ya haya salido algo nuevo Peña es evidente que está hasta las orejas metido en corrupción eso se sabía antes de que Lozoya fuera extraditado este Calderón en los vínculos con el Chapo más que demostrados y me puedo seguir para atrás con todos decir bueno Fox a su familia a sus hijos políticos sus hijos también se enriquecieron y él mismo al cobrir el poder Zedillo pues es el gerente está en el consejo directivo de la Kansas City Railroad cuando él privatizó los ferrocarriles y Carlos Salinas pues es el más perverso de todos y él creó a la actual oligarquía mexicana entonces y todos se han enriquecido al cobijo el poder todos tienen le han hecho grandes agravios al erario y con ello al pueblo de México y la gente quiere verlos en la cárcel no es tan simple como decir se van a la cárcel porque el poder judicial como lo hemos comentado es el más corrompido del país pero es evidente que ese paso debe darse esa decisión debe tomarse esa es una asignatura pendiente que nuestro gobierno tiene y que debe responder pero por lo pronto pues los gobernadores de oposición pues son como decía mi abuela pájaros nalgones no no sirven para nada no tienen ni siquiera el valor de plantarse al compañero presidente decirle a ver yo dije esto y aquí te lo refrendo para que no haya de que te lo mande decir aquí te lo confirmo no no tienen ese empaque porque saben que mienten porque saben que intrigan como lo comenté también ayer sus intelectuales pues no sirven para nada hombre Aguilar Camín marxista salinista ¿no? cooptado por Carlos Salinas este ya pues cebado ya el tipo como se acostumbró Juncal Solano Juncal Solano muchas gracias efectivamente Juncal Solano la joven muy bien la verdad sí el gobernador es un cretino y es un cobarde y un canalla entonces pero tiene una cobertura grande que es el que de frente se lo dijo hay gente que a mí me dice no es que tú eres muy valiente no bueno yo tengo el carácter fuerte pero no soy no soy suicida este y tú te proteges o sea si alguien te va a joder te va a joder pero tú te proteges cuando te plantas de frente cuando tú dices las cosas como la dijo Juncal si le pasa algo pues es evidente quién fue hombre eso el gobernador no podría evadirlo o sea él es al que se le plantó por eso a mí me preguntaban que si García Luna no me había amenazado nunca la verdad es que no me amenazó nunca al contrario me invitaba a su oficina en esta palapa ahí se llevaba ahí los seducía políticamente hablando a muchos y a muchas a mí me decía lo invito me dio tartamudo el cabrón no le entiendes ni madre te invitaba a la oficina no lo invito a mí no no yo aquí aquí en la cámara es donde debes rendir cuentas tu oficina yo tomo café con mis cuates caboteo paso sin ver a nadie del gobierno usurpador había lo he comentado Víctor Blake yo creo que era no era mal ser humano y iba y me buscaba a saludar y yo no 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 es personal hombre hazte para allá o sea yo para qué vienes a que te haga una descortesía hombre no es un asunto político yo no ni la mano le doy a los integrantes del gobierno usurpador en esas cosas yo soy muy muy tajante y yo creo que eso te protege hay gente que dice pero por qué pones que vas a tal lado que vas al otro que ya saliste pues porque es la manera de cubrirte pues si no llegas al lugar a donde dijiste que vas pues ya deben andarte buscando porque algo pasó entonces yo creo que a Juncal no le deben hacer nada sería una tontería y muy bien ella muy valiente muy muy valiente hizo su tarea llevó la información fue precisa el gobernador Alfaro dijo que tenía impresiones no tenía ni una imprecisión ella dijo y tiene razón que hubo una deuda un endeudamiento de 800 millones creo sin autorización del congreso y ella habló con verdad el gobernador tramposamente dice no es que no puede endeudarse sin autorización del congreso efectivamente y eso fue lo que hizo y luego le pasó al congreso la autorización cuando ya se había endeudado y el congreso de Jalisco fue tan cretino que le votó en favor bueno es que compró a dos diputados uno de Morena a una diputada de Morena y a uno del PT y el PT ni los ha expulsado por cierto no sé si Morena tampoco son de las cosas que también el movimiento no debería tolerar porque hay muchos no muchos eso es incorrecto hay diputados locales diputadas locales del movimiento que se entregan a los brazos del gobernador de la oposición por la Nita y ahí lo estamos aguantando y yo creo que ya deberíamos pintar nuestra raya de todas aquellas y todos aquellos que no están respondiendo a la gente hombre porque no es al compañero presidente el compañero presidente es un líder excepcional se está jugando se está jugando la vida hombre yo lo pregunto eso en los mítines a ver compañeros compañeras ustedes no quieren despeinarse por el alcalde que es muy malo y a ver yo les digo díganme si se está jugando el físico o no el compañero presidente todos los días todo el mundo dice sí pues claro que sí por supuesto que sí o sea es un es un liderazgo hombre y él sabe el papel que está jugando y no escatima no da lo más valioso que tiene que su vida este y no quiere morirse tampoco no es mártir no es héroe pero es una un político absolutamente comprometido y todos los compañeros compañeras del movimiento tenemos que asumir que de ese tamaño es el reto que tenemos entonces si andamos ahí queriendo hacer dinero pues eso se hace en otro lado eso se hace en los negocios quien quiera hacer dinero se va a hacer negocios nos tocó este servir al pueblo es un gran honor sin demagogia sin falso romanticismo es una responsabilidad muy grande y nos tocó además en un momento en que fueron tan fuertes los excesos pues que ahora los sueldos también pues no son tampoco así muy espectaculares este nadie se va a hacer rico ni mucho menos es más si dejas de estar en la actividad luego a ver cómo le haces porque no es como para hacer ahorros los ingresos pero este pero es un gran honor es una gran responsabilidad imagínense aquí está les digo fue muy gentil Miguel Torrujo aquí nos dio este hospitalidad este de primerísima le da todo la comida buenísima y todo y ahorita estamos charlando con ustedes y por supuesto pues él si se dedicara a otra cosa le iría mucho mejor económicamente que hay en la Secretaría de Turismo pero está yo creo que está como la burra la tía Cleta paga para que lo alquilen entonces él está ahí por convicción está ahí por compromiso está ahí porque apoya al compañero presidente porque apoya al pueblo pero no porque no esté buscando ningún interés de otro tipo él ya tenía su vida hecha este en otras en otras condiciones muy buenas y en realidad está al servicio del movimiento y al servicio de la gente eso todo el mundo es lo que debemos tener claro que ese es el objetivo y francamente ya se nos volvió a caer este pero lo bueno es que se cae Facebook pero luego luego se reconecta la verdad es que no va a poder la oposición no no tiene manera no hay yo sigo pensando nosotros no la tenemos fácil yo no estoy de arrogante no estoy diciendo por supuesto que si el reto la tribuna los vemos el año que entra empiezan a vocificar el año que entra nos vamos a ver las caras y van a ver cómo les va a ir porque les va a ir mal que les va a ir mal nosotros no la tenemos fácil a ver esto del innombrable es un problemón el golpazo económico de haber parado tres meses está muy difícil muy difícil pero ellos saben que la oposición la tiene peor bueno intrigan hoy ahorita otra vez en el la Conago otra vez contra López-Gatell no pues saben que la única manera de decir que se manejó mal la crisis es deshaciendo el prestigio de López-Gatell y no pueden hacerlo porque él es un profesional hombre es un técnico es un científico y por supuesto que es un político el hombre tiene información tiene empaque tiene discurso tiene claridad es un extraordinario este comunicador no no pudo haber sido mejor la decisión como Marcelo Ebrard está ni mandado a ser para canciller ¿no? yo lo volvería a designar canciller este lo estoy diciendo sin sorna es extraordinario es buenísimo ni mandado a hacer ese cargo para compañero Marcelo por supuesto que tiene empaque para ser candidato a la presidencia no estoy diciendo ninguna cosa que no sea así este entonces con López-Gatell lo mismo es un pero yo yo antes de que pasara lo he comentado aquí antes de que se viniera la crisis de la pandemia este yo sea lo voy a buscar porque el cuate es muy claro comunica muy bien tiene muy claro el proyecto y bueno es muy difícil y además el compañero presidente ya dijo con él yo me la juego bueno pues ya ya quisiera yo que un domingo el compañero presidente dijera no yo con el Noronha con él yo ahí me plan no hombre ya lo quisiera yo para dominguear un discursito de esos o sea por supuesto que primero viene el diluvio antes que el compañero presidente lo quinte primero se acaba el mundo antes de que tome una decisión de esa naturaleza porque además es una cosa políticamente sería una cobardía y además sería incorrecto pero además sería suicida porque tú le cederías lo echarías a los leones para que es lo que la oposición quiere pues eso no va a suceder eso no va a pasar no conocen de nada al compañero presidente que tiene muy claro que hoy es López-Gatell pero que en realidad van sobre él y además se han hecho bien las cosas puede haber hierros pues claro que sí hombre pues si somos seres humanos de modo que no nos equivoquemos pero no como dicen ellos de que manipulamos las cifras de que falseamos la información de que estamos engañando de que es un fracaso de que es uno de los países con más muertos no bueno si nos comparas con Guatemala con Honduras o con España pues sí es un tercio de la población de México o menos con Italia pues igual son 130 millones de mexicanos se les olvida ese pequeño detalle y esa es la proporción en que se tiene que ver pero que además es una actitud carroñera de la oposición que se está cebando sobre más muertos que bueno así podemos reclamarles que es un fracaso son son de una miseria humana incalificable por eso es que no van a ir a ningún lado o sea miren de verdad estamos en un momento y en una época en que muy rápido aparece la verdad en que las cosas se van aclarando de manera aceleradísima y de que como lo dice el compañero presidente nuestro pueblo está en un nivel de conciencia muy grande un nivel de politización muy fuerte así es que yo confío en la gente hay inconformidad claro que hay hay molestias sí sí hay por cosas a veces con razón a veces sin razón este corregimos todo lo que tengamos que corregir pero el pueblo no es suicida y no va a volver a darle confianza al PRI al PAN por lo menos no en 2021 y francamente tampoco creo que en 2024 y miren que para nosotros no va a ser fácil como lo he insistido en 2023 que es el momento de la definición de las candidaturas con toda la presión que va a haber en materia económica con toda la presión que va a haber sobre los resultados que hay en materia de seguridad este y con el primer relevo de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación no va a ser sencillo no va a ser nada sencillo para nosotros nunca ha sido sencillo nada o sea nunca hemos tenido fácil nada pero hoy estamos en el gobierno y ese no es un asunto menor si se tienen las riendas del poder y el compañero presidente sabe ejercer el poder es un político excepcional y va a llevar a buen puerto esta primera etapa de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación yo no tengo ninguna duda porque además yo igual que él tengo absoluta confianza en el pueblo no tengo ninguna duda sin ninguna retórica sin ninguna demagogia sin ninguna sin ningún doblez nuestro pueblo es mucho pueblo lo están subestimando mucho hay mucho talento hay mucha politización y hay mucho hartazgo de la gente sus expectativas del cambio profundo son muy grandes y no podemos este decepcionar como dice el compañero presidente como lo dijo desde el primero de diciembre de 2018 que tomó por testa en la Cámara de Diputados no tengo derecho a fallar dijo que fuerte pues de ese tamaño es el reto que tenemos y no se va a fallar porque la única manera de fallar es que traicionáramos al pueblo que traicionáramos principios que traicionáramos ideales que traicionáramos sueños que traicionáramos la trayectoria y eso no va a suceder o sea ¿qué sentido tendría a estas alturas? cuando ya llegamos al ejercicio del gobierno bueno yo soy diputado pero el movimiento llegó al ejercicio del gobierno no vamos a hacer una cosa de esa naturaleza bajo ninguna circunstancia esto es muy bien a ver cómo andamos de tiempo 43 minutos andamos muy bien vamos a ver algunas preguntas y comentarios aquí a ver con cálaga pública la amenaza que está recibiendo recibiendo con B grande y exhibir con H no sean cabrones lean un poco porque esa ortografía está como para aventarse por la ventana pero sí que haga públicas diputado ¿qué hace lo que puede se hace lo que se puede con lo que se tiene efectivamente se hace política con lo que se tiene no con lo que se quiere la política es una actividad como cualquier actividad humana que pues tú quisieras determinadas herramientas pero con lo que hay tienes que alcanzar los objetivos y uno de los grandes yo lo insisto mucho que una de las virtudes más grandes de la política es sacar lo mejor de la gente lograr que la gente dé lo mejor de sí misma porque hay gente que en determinadas circunstancias puede puede convertirse en gigante que tú puedes convocarla y que puede dar ese resultado cómo ve que la senadora Vanessa sí pidió licencia era subsecretaria de Hacienda creo ¿no? fíjense que me llama la atención que haya pedido licencia porque pues tiene fuero como senadora y si piensa que Lozoya le va a meter una exhibida más o menos regular pues no debió haber pedido licencia debió haber quedado como senadora y en todo caso tomar un vuelo e irse a Tumbuctú o a un país donde no hay extradición y no pedir licencia hay un debate sobre ese tema que aún pidiendo licencia sigues teniendo fuero yo creo que es un debate yo no soy abogado pero creo que es un debate que es equivocado quien dice que tiene fuero porque el fuero lo que te cubre es precisamente en el ejercicio en la función en el debate en lo que digas para que no te puedan inventar delitos y yo creo que en el momento que alguien pide licencia deja de tener fuero pero cuando juzgaron a Bejarano él pidió licencia justo para no tener fuero y sin embargo lo desaforaron fue a la cámara fíjense dos desafueros son los tres los recientes todos en contra de compañeros nuestros para los que dicen que el fuero genera impunidad y que yo tengo diferencia con el compañero presidente hoy compañero presidente lo desaforaron siendo jefe de gobierno a René Bejarano lo desaforaron siendo diputado local y a Charrez lo desaforamos diputado de Morena de Hidalgo porque en un accidente perdió la vida un taxista y luego su hermano que es alcalde de Exmiquilpan pues se prestó ahí con el gobernador a decir él dice que es cierto que lo amenazó de muerte y entonces ya no salía de confianza ya no lleva más de un año Cipriano Charrez ahí en la cárcel en Hidalgo pero nosotros lo desaforamos los tres del movimiento no han desaforado a nadie de la derecha ahora vamos a ver acá en Facebook saludos desde California estamos con el presidente la lucha contra la corrupción avanza así es señor Noroña se mira el verdadero amor a México pues sí hombre López Gatell dijo se tomaría la curva no es cierto lo que él dijo es que no se ha querido ahí está todo lo que ha dicho eso está documentado él planteó que como iba el desarrollo de la pandemia hubiera saturado los hospitales si no se hubiesen tomado las medidas que se llevaron a cabo de que la gente se fuera a su casa de parar toda la economía casi toda la economía y entonces cuando él dice el aplanamiento de la curva es de todos modos y se va a ver pues un contagiadero de la mayoría porque es un proceso natural del desarrollo de la pandemia pero al lograr que la curva se aplanara entonces se distribuyeron los casos a lo largo de todos estos meses y se logró que los hospitales no fueran saturados y que por lo tanto nadie se muera producto de falta de atención médica que hubiese sido una cosa muy fuerte y que no lo hubieran echado en cara todo el tiempo a eso se refería no está planteando que la pandemia se iba a acabar todo el tiempo ha dicho que iba a ser de largo plazo todo el tiempo ha dicho está ahí hombre todos los días se salió a declarar y todos los días se salió a declarar en esencia lo mismo sin embargo tergiversan intrigan mal informan distorsionan inventan falsa información la infodemia famosa entonces no es cierto esto de que dijo que se iba a este pues casi a desaparecer saludos me votó presidente eso chingao donde firmo saludos se pachuca noroña traiciona la patria protege el fuero no aprovecho rápido no hemos tocado el tema del fuero recientemente aunque yo he sido insistente en esta materia estuve el viernes con mi amigo gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa y ellos acaban en el congreso local de quitar el fuero entonces ahí tuvimos en la comida una discusión dura porque ellos decían que estaba bien y yo les decía que estaban perdidos Barbosa que ha sido legislador diputado y senador sostenía que el fuero ya era una figura obsoleta entonces le dije bueno pues tienes que construir una figura de protección porque tú como político estás sujeto a que te inventen delitos desde el poder es mi compañero presidente es un hombre que no te va a inventar un delito pero él no va a estar eternamente ahí podía estar un presidente de lo que hoy es la oposición y te inventan un delito y te meten a la cárcel muertos de la risa como nos han inventado delitos a todos los que somos luchadores sociales les he platicado que Mario Villanueva entonces gobernador de Quintana Roo me acusó de haber golpeado a un policía en el rostro y del golpe en el rostro haberle luxado el tobillo derecho y yo tuve que estar yendo como junior una vez al mes a Cancún a firmar libre bajo fianza por un delito absolutamente inventado si yo hubiese tenido fuero hubieran tenido que ir a la cámara pedir que me desaforaran yo hubiera tenido oportunidad de defenderme en el pleno y hubiera demostrado que era una tontería y un invento una patraña del gobernador de Quintana Roo entonces y es larga la historia de políticos políticas a las que se les han inventado delitos desde el poder político y ahora que está el compañero presidente no será desde el poder político de la presidencia pero si de gobernadores el cabeza de huevo de Tamaulipas ustedes creen que no le van a inventar un delito a algún diputado diputado opositor claro que sí o el cretino de Silvano Aureoles o el canalla de Alfaro o alguno de Mendoza Davies que trae fritos a los diputados locales no sé si tengan fuero o no pero si no tienen fuero una de estas les inventa un delito son unos canallas hombre entonces el fuero es una protección y si quitas esa protección debes darle alguna pero no puede ser que no tengan protección sobre todo en el debate en lo que dices en los señalamientos y luego te van a acusar de cualquier necedad traición a la patria todo el fuero te cubre de todo tipo de acusación todo tipo de acusación pero la cámara puede decidir que te quiten el fuero si se demuestra que el delito que te están imputando efectivamente lo cometiste ahora a nosotros nos parece por ejemplo que lo que hicieron lo que va a decir los hoy a Talman que le dio dinero a diputados y senadores para privatizar Pemex para privatizar Comisión Federal de Electricidad para entregar las fuentes de energía del país y la riqueza nacional al extranjero es traición a la patria yo creo que lo es pero la ley no dice no es lo que yo crea sino lo que la ley dice y la ley pues creo que considera traición a la patria que permita que ayudes a algún ejército invasor cosas más bien del siglo XIX era otra situación aunque pueden darse situaciones de ese tipo en pleno siglo XXI y no lo que nosotros podemos interpretar como traición a la patria por eso es que por un lado tiene razón el compañero presidente cuando dice quítanme el fuero porque lo que quiere decir es yo no tengo problema en que me juzguen de cualquier delito ya está en la ley que un presidente puede ser juzgado por cualquier delito corrupción fraude electoral cualquier cantidad de cosas cualquier delito como cualquier persona pero seríamos suicidas si le quitamos el fuero al compañero presidente viendo que le inventan bueno la presidenta de la cámara metió una controversia constitucional y acusa al compañero presidente de fraude a la constitución pues es un delito y un juez pedorro puede girarle una orden de aprehensión y nos quedamos sin presidente porque no tiene fuero yo de verdad creo que están perdidamente equivocados que la derecha les comió el seso en radio y televisión con las campañas despolitizadoras que llamo yo contra el fuero contra los pluris contra el presupuesto a los partidos es un tema del que hemos hablado varias veces y que nunca dejaremos de hablar lo suficiente seguramente porque son preocupaciones que reiteradamente se manifiestan bueno ya andamos en 53 minutos entraríamos a la esperada sección de recomendaciones literarias pero hoy no tengo libros que recomendarles porque estoy a punto de acabar el libro de todos se fueron a la guerra que se los voy a recomendar pero todavía no se los recomiendo porque no acostumbro recomendar un libro que no haya leído y este está buenísimo solo valga comentarles fíjense uno piensa Francia y todos los países hombre que Francia con una extraordinaria historia de la revolución francesa les he recomendado mucho virtud y terror de Cissex se escribe no sé cómo se pronuncia el apellido donde reproduce discursos de Robespierre en la asamblea revolucionaria y con todos estos valores humanistas tan grandes que promovió pues Francia ha sido imperio y se ha comportado como tal y ha hecho atrocidades entonces en el siglo XX cuando se da la guerra civil española muchos españoles y españolas fueron a pedir asilo o refugio a Francia y los metieron a campos de concentración fue una cosa brutal bestial inhumana terrible aparte de pobres de judíos de haber dejado todo de perseguidos de amenazados en campos de concentración esos mismos campos de concentración los utilizó Francia contra personas solo por ser judíos o por ser de países con los que tenía beligerancia que estaba en guerra que eran gente que no había hecho nada en la segunda guerra mundial antes de que Hitler invadiera y dominara Francia antes o sea justo el libro de todos se fueron a la guerra trata de campos de concentración antes de que de que se instalara el gobierno colaboracionista francés dominado por los nazis de Vichy o como se diga el pueblo francés donde se instaló la capital del gobierno colaboracionista encabezado por el mariscal Petain luego cuando se dieron grandes migraciones de gente de los países del norte de África que se la jugaron con Francia contra los movimientos de independencia de esos países como Argelia por ejemplo les he comentado el del arte de perder también los mandaron a campos de concentración vieron 5, 6, 7 hasta 10 años en campos de concentración gente que se la había jugado con Francia y que había tenido que emigrar a Francia y que sin embargo le daban un trato verdaderamente espeluznante entonces el libro este de todos fueron a la guerra trata de los campos de concentración antes de que Hitler llegara además a un judío pacifista un escritor poeta muy tiquismiquis era muy sensible imagínatelo con 300 cabrones ahí durmiendo en el mismo espacio en condiciones terribles es un libro muy fuerte pero insisto todavía no se lo recomiendo porque todavía no lo acabo pero les cuento algunas cositas sobre él que estoy a punto de terminar en fin ya ni te pedí que aquí les digas dales un mensaje antes de que terminemos es que está está muy relajado porque nos dio aquí asilo venimos a comer con él eso sí les digo de las sorpresas que yo me llevé es un bitlemaníaco yo no sabía además de los talentos que tiene encima toca bien la guitarra y es bastante entonado aquí nos regaló un par de canciones de los beatles y tiene el récord Guinness del mundo de más personas juntas cantando déjalo ser let it be se lo ganó a los ingleses y está dispuesto a que si los ingleses lo vuelven a retar los vuelven claro son chingos no tienen manera a menos que los indios decidan entonces si ya valió madre si los ingleses lo retan y si le hacen los mandados estamos muy agradecidos aquí muy contentos de estar platicando aquí desde Cuernavaca pues ya ya nos echamos 57 minutos con 28 segundos váyanse a ver a López Gatell este mañana nos vemos en punto de las 6 de la tarde este para platicar como todas las tardes yo creo que pues acabando julio ya dejamos de hacer las charlas a menos que siga esta chingadera de que de que no pueda ir a ningún lado todavía me están invitando de este sábado en 8 a Cozumel pero me da una pereza viajar en el avión con el pinche cubrebocas me pone a mí de malas esa chingadera entonces francamente no quiero ir quiero que se relajen todavía un poco más las cosas que ya empiecen a estar en semáforo verde algunos lugares aunque ya vieron que Claudia muy buena compañera pero en eso el cubrebocas está perdida que va a asustar la gente cubrebocas hasta que una vacuna no ya me imagino si llego a los 90 años ya va a salir la vacuna vamos a quitar el cubrebocas no 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 o sea es una locura hombre es la vida sigue la vida sigue la vida se impone y ya no voy a hablar del cubrebocas ya he hablado lo suficiente solo hoy les vuelvo a remitir a la imagen del compañero presidente sin cubrebocas y el farsante de Alfaro con cubrebocas ayer el gobernador si no es de Guanajuato con cubrebocas y el compañero presidente sin cubrebocas solo a esa imagen los remito nos vemos a ver si sale si saca los los brillitos como le dicen los vendedores no pues ahora no quiere ahora les fallo bueno nos vemos pórtense bien o pórtense como puedan vamos a ver cuantos entraron en youtube no 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 no